En el capítulo anterior, dos jóvenes se mudaron al departamento vecino de Joey y Mark. Mark y Jennifer empezaron una relación agradable. Joey y Sophie, por otro lado, comenzaron con el pie izquierdo. Al final del día, Jennifer se dio cuenta de que había sido flechada por su vecino. El segundo día que las jóvenes pasaban en su nuevo departamento. Jennifer se levantó al alba luego de una noche en la que apenas había podido dormir y se puso a leer un libro para despejar su mente hasta la media mañana. Mientras tanto, Sophie dormía tranquila y profundamente en su nueva habitación. Jennifer se dirigió a la cocina luego de que la lectura la aburriera y comenzó a hacer lo que mejor sabía, cocinar. ¡Es una noche! 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 Preparó un elaborado desayuno y cuando se dispuso a probarlo, Sophie se le unió y comenzaron a charlar. Mark era el único tema del que Jennifer era capaz de hablar, así que su amiga le recomendó que fuera a visitarlo. Luego del desayuno, se calzó su ropa deportiva y fue al lugar donde creía que lo iba a encontrar, el gimnasio. Y allí estaba, haciendo su rutina como todas las mañanas cuando ella llegó. Intercambiaron un par de palabras, que terminaron siendo un coqueteo. Pronto Jennifer se subió a la cinta de correr. Si bien nunca se había interesado por el ejercicio, era la mejor forma de demostrarle que compartían intereses y, por lo tanto, eran compatibles. Luego de unos cuantos tropezones, Jennifer volvió a su departamento con el pretexto de que prepararía el almuerzo. Se sentía satisfecha, sentía que una chispa se había encendido entre ellos dos. Sophie estaba tocando la guitarra cuando ella llegó, practicando para una audición que tendría dos días después para formar parte de una importante banda. Y le comentó a Jennifer entre risas cuando terminó su ensayo, que esta vez el vecino, refiriéndose a Joey, no se había atrevido a quejarse. Realmente solo no lo había hecho porque estaba afuera, trabajando y volvería más tarde. Pero eso Sophie no lo sabía. La tarde del lunes estaba llegando a su fin y Jennifer se daba los últimos retoques frente al espejo antes de ir en busca de Mark. Se había arreglado y puesto su mejor vestido. Llamó a la puerta del departamento vecino, pero quien atendió fue Joey, con quien charló por un rato. Luego él le dijo que Mark había ido a la piscina, así que ella se despidió y fue a buscarlo. Pero al llegar allí, pudo ver que Mark estaba ocupado con una joven rubiecita. Se sentó en un banco y se echó a llorar. Se sentía tonta por haber creído que se fijaría en ella. Joey iba a jugar ajedrez en el piso de abajo en ese momento y al escuchar el llanto de Jennifer, fue a intentar animarla. Le contó, además, que Mark siempre había sido muy mujeriego y le pidió que no llorara por él. Ella, por su parte, le rogó que no hablara de ese incidente con su amigo y Joey accedió. A pesar de todo, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para que Mark cayera a sus pies.